José María, hablamos de todas estas palabras que se han puesto tanto de moda, pero es que es verdad que nos bombardean. O sea, yo creo que toda la semana recibo como tres o cuatro mails de, ha recibido una factura, clique aquí y le procedo al pago. Y una factura que yo no conozco para nada y yo siempre elimino. Pero es que es verdad que a lo mejor en algún momento si estás despistado, es que puedes dar sin querer o estás esperando algo realmente y acabas caído. Se utiliza con eso de las facturas, se utiliza con paquetería, diciendo hay un paquete que tenemos que enviarlo, pincha aquí para que nos diga dónde tenemos que enviárselo. Hay notificaciones de la agencia tributaria, notificaciones de bancos. Ese es el denominado, es la estafa más común, el phishing, es decir, el phishing pescarra. Ellos lanzan millones de mensajes a millones de teléfonos móviles. Son robots, te imagino los que en la gente esté. Claro, efectivamente. Y bueno, pues siempre hay gente que pica. Es decir, si yo mando un millón de mensajes y te encuentro a 10 personas, 15, 20, que pican, bueno, pues ya tengo ahí mis 15 clientes a los que estafar. Y ese es el método que utilizan y es el método más habitual. Por eso un consejo, además de los que decía mi compañero, un consejo fundamental es no hacer clic en ningún link que desconozcamos su procedencia. Ni de bancos, ni de la agencia tributaria, ni de paquetería, que todos tienen otros canales diferentes para comunicarse con nosotros en caso de que tengan que hacerlo. Pero fíjate, hay ahora una estafa que está a la orden del día y es que te envían, tú estás esperando una factura, realmente. Tú imagínate que me tienes que dar una factura, me mandas el mail y por lo visto te cogen el mail. Antes de que me llegue a mí, hay alguien que te ha cogido el mail, ha cambiado el número de cuenta y me lo envían. Yo como estoy esperando tu factura y evidentemente no conozco tu número de cuenta, pago la factura creyendo que te la estoy pagando a ti y le estoy pagando el número de cuenta que han interceptado ese mail. Y eso está ocurriendo ahora mucho. Está ocurriendo, a ver, no mucho afortunadamente, pero sí que está ocurriendo. Conozco ya tres casos, José María. Tres casos conozco ya de eso. Hay denuncias sobre este asunto y es verdad que es un tema que preocupa bastante porque eso ya sí que estamos hablando, además del delito de estafa, estamos hablando de otro delito, que es la interceptación de las comunicaciones porque lo que están haciendo es robarte tu cuenta de correo electrónico o interceptar tu cuenta de correo electrónico para hacer un cambio en ese número de cuenta para que cuando llegue al destinatario ingrese el dinero en una cuenta diferente a la del destinatario real. Por lo tanto aquí ya estamos hablando, además del delito de estafa, estamos hablando de un derecho de descubrimiento y revelación de secretos. Gracias.